hola buenas este va a ser un vídeo rápido espero soy yo yo qué tal os voy a enseñar cómo ponerle un segundo disco duro un ss de sata 2.5 al slimbook one AMD Ryzen bueno lo primero es quitarle la tapa yo ya para adelantar camino como estoy grabando esto en el móvil le he quitado la tapa así para la gente que me pidió un vídeo del interior del slimbook one pues ya lo tenéis por aquí como veis es bastante bastante espacioso y bueno tenéis aquí el ventilador tan 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 la memoria etcétera no está bien aquí una chapita lo veis por aquí viene una chapita la cual estos cuatro tornillos ojo cuidado estos cuatro tornillos van en cada esquina de la chapita simplemente hay que quitar simplemente a ver si yo veo aquí aquí está hay que quitar los tornillos de las cuatro esquinas para liberar para sacar la chapita veis aquí la chapita por encima tiene los conectores de la antena entonces no hace falta quitar los conectores de la antena que están por detrás no hace falta quitar los cables simplemente quitamos los cuatro tornillos la chapita y ya hacemos así y sacamos la chapita permitidme ok aquí la tenemos ahora yo he atornillado este samsung evo este samsung 860 870 evo un ss de sata 2.5 ya sabéis lo he atornillado por la parte de abajo porque si veis hay espacio suficiente para que estando atornillado por abajo no roce con el ss de m nvm m.2 si lo si lo pongo por arriba atornillado pues entonces el ss de evo el 2.5 pegaría los cablecitos estos y no y no y no y no quedaría no si lo pongo así para arriba pegaría los cablecitos ok entonces yo ya lo he atornillado simplemente lo pones por la parte de abajo cuatro tornillos 1 2 3 y 4 y ahora una vez que lo tenemos atornillado ok lo volvemos a encajar aquí para que los cuatro agujeritos de las cuatro esquinas lo he atornillado este lado a la izquierda porque si lo pongo el ss de evo el 2.5 aquí ya no tendría estos agujeros libres para atornillarlo aquí a los cuatro soportes a los soportes de la parte de derecha no según veis en la imagen que va atornillado aquí entonces lo atornillo aquí para dejar estos agujeros libres y para que encaje ahí bueno ahora es simplemente una vez que lo tenga atornillado si queremos antes evidentemente antes de atornillarlo tenemos que enchufar le esto que nos que nos da la gente de slim book cuando compramos en el limbo one si no lo tenemos podemos comprar uno pero normalmente la gente de slim book lo lo mete en el equipo lo enchufaríamos aquí ok esto no tiene ningún misterio simplemente enchufarlo aquí estamos aquí es muy fácil es muy sencillo la parte la parte sería así veis la parte larga y la parte más corta sería aquí se enchufaría aquí lo enchufamos una vez que tengamos el cable enchufado tendríamos simplemente que veis aquí la parte redondeada de la chapita va hacia las allá que está la esquina redondeada y la meteríamos por debajo de las cables delanteras a ver si yo con una mano si yo con una mano esto lo suyo es un trípode permitidme que yo a ver ok 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 coincide el agujerito uno bueno esto ya se cuadra que me cambió de mano esto aquí está está y esa uno dos tres y cuatro ya habíamos encajado esto que esto va en los conectores sata sata 1 el de datos que sería esto ahí está y la alimentación quería en el blanco veis aquí tiene para dos dos sata seguramente esto se poniendo lo mejor el disco sata 2.5 arriba buscando la manera de que no de que no roce con antena podríais poner dos tiene dos conectores hasta de luego veis hasta uno y sata 2 está aquí por debajo para dos sata entonces ya esto nos conectamos y los extremos del cablecito de conexión del disco duro ssd sata 2.5 iría aquí este iría aquí al azul es el de datos y el blanco a la alimentación iría ahí no no tiene pérdida además pone letra sata 1 y sata 2 y alimentación power sata 1 power sata 2 una vez que tengamos el cable conectado estos tornillos estos tornillos estos cuatro tornillos con un destornillador como éste pondríamos aquí un tornillito dos tornillos tres tornillos y cuatro tornillos cuatro esquinitas tiene mi cama cuatro angelitos que me la guardan y tengo aquí y luego la tapa de aluminio la pondríamos taca taca y ya está y tendríamos aquí nuestro slim book one con slim book one md con un segundo disco duro sata ssd samsung en mi caso samsung evo un disco duro de formato 2.5 pues para tener nuestra ubuntu debian fedora lo que queráis con más almacenamiento pues para meter datos etcétera ok espero que os haya servido venga chao